Buenas noches pues a todos nuestros compatriotas, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Por aquí es la cámara, ¿no? Técnico. ¿Aquí? Sí, mi guante. Eso. Saludos a todos, pues. Estamos por Facebook Live. Esta modalidad tan interesante de comunicación, información y de interacción. Hoy estoy con el vicepresidente ejecutivo. Le ha pegado la gripe también. Ya se ha recuperado. El vicepresidente económico, porque la vicepresidente ejecutiva la tenemos aquí al lado, querida compañera, el ministro del equipo de finanzas, agricultura, comunicación, el equipo. Estamos encima de la coyuntura, montados las 24 horas del día, gobernando, trabajando, mandando, sirviendo a nuestro pueblo. Hoy ha arrancado un proceso histórico en la economía de Venezuela que nos debe llevar a una recuperación, a una estabilización de mediano plazo y a un proceso de crecimiento real, de producción de riqueza verdadera, verdadera, real. De sustento verdadero de los procesos económicos de aquí a futuro, de diversificación económica en la creación de riqueza. Y nos debe llevar también a mediano plazo. Yo considero en unos 24 meses a los primeros elementos, a los primeros síntomas de prosperidad económica. A fortalecer, como todo el proceso, el estado de las misiones socialistas. A fortalecer la dimensión del socialismo bolivariano, que es la protección, la seguridad social, el carnet de la patria, las misiones, las grandes misiones, la educación, la salud, la cultura, la recreación, el deporte, la vivienda. La política integral del vivir viviendo de nuestro pueblo. Hoy hemos arrancado la reconversión monetaria. A esta hora, vicepresidente de Economía, compañero ministro de Industria, hasta ahora estamos transmitiendo en vivo. En Venezuela son las 9 y 7 minutos, ¿verdad? 9 y 7 minutos de la noche, del lunes 20 de agosto. Llegó el 20 de agosto. Hay quienes me pusieron un dron y me querían matar porque no quería que llegara el 20 de agosto. Llegamos vivos, trabajando. Hoy se ha adecuado de manera exitosa y en tiempo récord la plataforma tecnológica del sistema bancario nacional. Desde temprano estuvimos pendientes de, bueno, que toda la adecuación se desarrollara en buena lib. Y a esta hora ya, bueno, desde las 3, 4 de la tarde, la plataforma tecnológica de todo el sistema bancario venezolano está funcionando, los puntos de venta, los cajeros automáticos, todas las operaciones. Las operaciones que se hacen por la vía electrónica están operando al 100%, por cierto. Así que podemos decir que hoy, 20 de agosto, el sistema bancario venezolano se ha comportado como un campeón. Aplausos al sistema público, aplausos al sistema privado, aplausos a los usuarios, a su conciencia, a su paciencia, a su tranquilidad. Ya, adecuado. Ya el Bolívar soberano está en la mano de la gente. El Bolívar soberano empezó a circular, está en la calle. El Bolívar anclado en el Petro, el Bolívar soberano. Es muy importante saber que este Bolívar soberano, que ha empezado a circular hoy, va a estar anclado en el Petro. A partir de mañana, me ha informado el Ministro de Finanzas y el Presidente del Banco Central de Venezuela. Atención, a partir de mañana, el Banco Central de Venezuela va a empezar a emitir los boletines oficiales de las distintas variables del Bolívar soberano, su anclaje a las monedas internacionales y todo lo que es la evolución del esquema nuevo de la reconversión económica que Venezuela está viviendo. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, no sé si podrán ver ustedes bien desde allí donde están. Aunque va a salir al revés. Aquí va a salir al revés, correcto. No va a funcionar. Un Petro en Bolívares son 3.600 Bolívares. Esto es fluctuante, saben ustedes, ¿verdad? El Petro está anclado a la moneda internacional y va a ser fluctuante de acuerdo a las variables. De acuerdo a las variables. Igualmente, un Petro son 3.600 Bolívares y un Petro equivale, en el caso del euro, a 57 euros. También les puedo decir, en esta primera tabla de variables oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, que va a empezar a publicar el Banco Central de Venezuela en la nueva etapa, también les puedo decir, un Petro equivale a 3.600 Bolívares y equivale, en la moneda china, yuan, a 412 yuanes, a 402 rublos, ¿verdad? A 60 dólares. Así que, el Petro, como moneda, como unidad de cuenta y moneda internacional de Venezuela, ancla en Bolívares y ancla en divisa convertible. Hoy ha arrancado el nuevo sistema. Ahora viene un proceso de 90 días de adecuación de los nuevos equilibrios. Como se lo expliqué hoy a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, me ha avisado el compañero Diosdado Cabello, hoy en la reunión de la Dirección Nacional, que ha sido convocado el Congreso, cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, para sesionar viernes, sábado y domingo, ahí voy a estar yo con ustedes, sesionando en las mesas de trabajo, para traer las propuestas de los estados, las regiones, las UBCH, democracia participativa, democracia protagónica, democracia permanente. Tuve hoy una conversación larga con la Dirección Nacional, y yo les explicaba, el nuevo esquema, compañero Tarep, el nuevo esquema donde ponemos el valor del trabajo en el centro, del proceso de regularización, normalización y readecuación de toda la economía, de toda la economía, donde hay elementos fundamentales, vamos a tener un nuevo tipo de cambio fluctuante, ya arrancó, mañana arranca, en horas de la mañana, el presidente del Banco Central de Venezuela, y el ministro de Finanzas van a explicar, los términos de la primera subasta de ICOM, mañana martes, arranca, calientico, 21 de agosto, la primera subasta de ICOM, y vamos a tener, tres subastas, por semana, esta semana va a haber dos subastas, arranque, pero tres subastas por semana, y luego la vamos a regularizar, cinco subastas, una subasta por cada día, hábil de la semana, de lunes a viernes, mañana arranca, la primera subasta de ICOM, así que todos los sectores interesados, en empezar a articularse, a participar, vamos a regularizar la economía, vamos a estabilizar el tipo de cambio, vamos a acabar con el dólar today criminal, y vamos a dotar al país, de un sistema de cambio confiable, de mercado, realista, sustentado, sustentable, yo llamo a todos los sectores privados, a través del sistema de ICOM, a través del sistema de casas de cambio, a poner sus dólares, y a entrar en juego, entrar en juego, ganar, ganar, nadie me puede decir, que no es ganar, ganar, el juego que hemos articulado, en esta nueva etapa, tan interesante, tan bonita, que iba a decir Tarek, que también ya empiezan, a funcionar plenamente, las casas de cambio, como operadores, y agentes cambiarios legales, o sea, es decir, cualquier persona que tenga divisa, puede comercializar perfectamente, su divisa, en las casas de cambio, ya autorizadas, para tal propósito. Correcto, me parece muy importante, que estemos nosotros pendientes, de todos los pasos, que estamos dando, felicitaciones camarada presidente, me dice Johnny José Rodríguez, pire, así es que se gobierna, ¿no? Lean lo que se están diciendo, no se hagan los gafos, dice alguien más por aquí, por aquí alguien me pone, presidente, esperemos que no suban los precios, es muy importante, lo que me dice, Pedro Briceño, ¿no? Es muy importante, sobre el tema de los precios, mañana, mañana, se firma, a las nueve de la mañana, con la presencia, de todos los empresarios, de la agroindustria, y con la presencia, el vicepresidente de economía, y el ministro de agricultura, se firma el primer acuerdo, para establecer, los veinticuatro, veinticinco, perdón, los veinticinco precios fundamentales, mañana, martes, veintiuno de agosto, se firma, el acuerdo, con la agroindustria, acuerdo productivo, y de estabilización, de precios, a las nueve de la mañana, donde se van a publicar, los primeros veinticinco precios, ahora, es donde yo llamo, al pueblo de Venezuela, yo llamo, a las organizaciones de base, para que, una vez que se vayan publicando, estos precios, que van en la búsqueda, del equilibrio, entre el salario, el trabajo, el ingreso, y los precios, un punto de equilibrio, que no existe hoy, porque todos los precios, los dolarizaron, señores jefes de cámara, escuché toda la rueda de prensa, de ustedes, todos los precios, ustedes señores jefes de cámara, dolarizaron, todos los precios, y ahora que yo vengo, a defender el salario, y lo pongo, en medio petro, les meto medio petro, ustedes señores jefes de cámara, entonces ustedes dicen, que ahora no pueden cumplir, con el medio petro, tienen que cumplir, con el medio petro señores, si no se van a ver la cara, con nosotros, señores jefes de cámara, se las estoy poniendo fácil pues, ah, ustedes dolarizaron todo, yo no vi nunca, fe de cámara, protestando por el precio, del dólar today, sino aplicándolo, eran parte de esas mafias, yo nunca vi a fe de cámara, protestando por la subida, de los precios, constantes, verdad, nunca vi a fe de cámara, defendiendo el derecho, al salario justo, ahora salen, a decirle a los trabajadores, que se opongan, al arranque, del salario, de medio petro, que estén en contra, del aumento, necesario, mínimo, básico, que he dado, de medio petro, de 1800 bolívares, sale fe de cámara, a cumplir un papel, otra vez tan triste, en la historia de Venezuela, no puede ser, no puede ser, no creo que tengan capacidad, de rectificación, por eso, mi llamado, es a los empresarios directos, al empresario, que produce, directamente, mañana a las 9, se firma, se publica, y vamos buscando, el equilibrio, yo llamo a la colaboración nacional, llamo a la comprensión nacional, para ir buscando, ese punto, de equilibrio, igualmente, además, presidente, no tienen argumentos, de verdad, son unos inmorales, porque, el gobierno bolivariano, ha asumido, inclusive, la carga, más fuerte, que es pagar, los salarios, de todos los sectores productivos, nacionales, públicos y privados, para que ellos, no se justifiquen, un alza de precios, desproporcional, que afecte de nuevo, y traten de robarle, de nuevo, el salario, que usted, le ha devuelto, dignamente, a la clase trabajadora. Eso es muy importante, compañero, vicepresidente de Economía, ministro Serpa, lo encargué de este tema a usted, hoy, Fede Cámara, dijo que, había empresas, que no tenían nóminas, que ellos no podían, dar las nóminas, para nosotros, pagarles, el complemento, del salario, escucha Venezuela, mira, escuche bien, lo que está diciendo, Fede Cámara, y la ultraderecha, yo, estoy diciendo, que tengo el dinero, para cubrir, el complemento, del aumento salarial, de medios petro, para todas las empresas privadas, la pequeña, la media de industria, el comercio, estoy listo, ahora, en los próximos días, recibiremos las nóminas, verdad, y regularizaremos ese pago, bueno, aquí todo el mundo cobra, por un banco, eso era antes, que la gente cobraba, por sobre, hace mucho tiempo, en las épocas de Castro Sotel, lo cobraban por sobre, verdad, le pagaban a la gente, por sobre, todavía no sé, si hay sectores, que pagan por sobre, ahora la gente, le pagan una cuenta bancaria, cada empresa, tiene una cuenta bancaria, bueno, yo, en ese sentido, he abierto las compuertas, y he dicho, para que no suban los precios, de manera criminal, yo, asumo el costo, de la nómina, usted de Cámara, se quedó, turuleta, con los ojos, visco, haciendo cuicui, porque le quité la excusa, que tenían, claro, para el espiral inflacionario, no, aquí no puede haber, espiral inflacionario, este nuevo modelo, de anclaje del bolívar, al petro, en, el bolívar soberano, anclado al petro, en bolívares, y en dólares, nos va a permitir, un manejo equilibrado, nos va a permitir, mantener siempre, el salario, en medio petro, y más, cuando corresponda, a más, en los meses, que está por venir, siempre será, medio petro, y más, hagan lo que hagan, ustedes, con su, cambio, criminal, desde Miami, que lo vamos a acabar, o hagan lo que hagan, con el precio, de algunos productos, hasta que logremos, el equilibrio, que lo vamos, a lograr, yo llamo, a todo el país, a colaborar, a participar, con buena fe, llamo a los empresarios, vamos, es la oportunidad, o es que ustedes, creen, que un país, como Venezuela, es viable, hasta donde, lo han puesto, estos sectores, de la guerra económica, no, Venezuela es viable, si tiene, un trabajador, una familia, una clase obrera, cobrando, su salario, accediendo, a los bienes de servicio, disfrutando, de los servicios de educación, de salud, de una política, de vivienda, eso, eso debe ser así, ahora, hoy también, lunes, hemos tenido, seguimiento, del apoyo, de las distintas, fuerzas revolucionarias, le agradezco, al partido socialista, unido de Venezuela, su dirección nacional, de manera unánime, y al congreso, ha salido a apoyar, el programa, de recuperación económica, gracias al gran, polo patriótico, estoy pendiente, de las críticas, de la ultraderecha, lo único que hacen, es pegar gritos, le llegó el bono, gracias presidente, dice Sneida, le llegó el bono, dice Yulimar Camacaro, Jesucristo me enseñó, a obedecer, a las autoridades, Romy Farías, Dios te bendiga, mi presidente, te hablo desde el Perú, viene un renacer, presidente, hace rato, el partido político, Fede Cámara, se acabó, me dice por aquí, bueno, fíjense ustedes, lo que les estaba explicando, el día de hoy, bueno, hemos estado pendientes, de las críticas, que hace la derecha, no proponen, nada alternativo, no proponen, nada mejor, no proponen, nada nuevo, desde la ultraderecha, lo único que proponen, es, gritos, gritos, y más gritos, desde la ultraderecha, lo único que gritan, son consignas políticas, politiqueras, bueno, allí se quedarán ellos, he estado atento, para ver si hay alguna, una muestra de racionalidad, con alguna propuesta, cuando hay una propuesta, para mejorar al país, ellos salen como locos, le digo al pueblo, alerta, alerta, y pendiente, sé que han convocado, para mañana, a movilizaciones, en todo el país, las fuerzas revolucionarias, sé que van a hacer, una gran marcha, en Caracas, en horas del mediodía, 10, 11 del mediodía, pueblo a la calle, a defender su programa, de recuperación económica, a apoyar la revolución económica, pueblo a la calle, es nuestra fórmula, pueblo a la calle, el pueblo movilizado, el pueblo consciente, bueno, igualmente, tengo que informar, que hoy, ya se han depositado, tienen ustedes, en su billetera digital, 2 millones 500 mil, carnet de la patria, han recibido, sus 600 bolívares, del bono de transición, naguará pues, el primer día, siempre pensando, mira, como recuperar, el ingreso, de la familia venezolana, como recuperar, la capacidad de trabajo, yo le decía hoy, a la dirección nacional, del partido socialista, unido de Venezuela, que aquí hay claves, fundamentales, una clave, fundamental, es que el sistema, de equilibrio, funcione, y se estabilice, el valor del bolívar, el valor, de la moneda internacional, y, estabilicemos, el tipo de cambio, y el funcionamiento, del acceso, a las monedas internacionales, sobre eso, va a haber sorpresas, en relación al petro, pero esperemos, que maduren las condiciones, otra clave, es la producción, producir, el plan de crecimiento, que vamos a activar, el lunes que viene, plan de crecimiento económico, con facilidad, plan de crecimiento económico, es vital, producir la riqueza, la nueva riqueza del país, y lo otro, es la disciplina fiscal, con lo cual, tenemos mucha conciencia, de ello, hay una nueva etapa, una nueva disciplina fiscal, que la vamos a cumplir, en los términos, de beneficiar, el desarrollo, la macroeconomía, para poner la macroeconomía, y la economía, en un buen funcionamiento, al servicio, de quien, de la vida de los venezolanos, del pueblo venezolano, mañana también, bueno, son días de grandes cambios, aquí está pendiente, de todos los cambios, que están en marcha, mucha conciencia, mucha atención, nosotros vamos a estar, 24 horas encima, de todas las situaciones, de todas las circunstancias, mañana va, a la plenipotenciaria, Asamblea Nacional Constituyente, el compañero, vicepresidente de Economía, Tarek, en la ISAMI, que llevas tú, mañana, a la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a informar, a todo nuestro pueblo, que nos ve, por Facebook Live, a lo largo y ancho del país, bueno presidente, puntualmente, en el marco, del programa, de recuperación, crecimiento, y prosperidad económica, parte de las reformas, en el ámbito fiscal, y tributario, en primer lugar, es, un impuesto, sobre la renta, de los grandes contribuyentes, vamos a empezar, a recaudar, los impuestos, de manera diaria, el 1%, de manera anticipada, sobre todo, para que esa recaudación, vaya directamente, a servir, a los gastos, y a la inversión social, esa sería la primera reforma, la segunda reforma, elevar, la licota del IVA, al 16%, a los bienes, suntuarios, quedan exentos, exento de pago de IVA, alimentos, medicamentos, insumos necesarios, para el desarrollo nacional, y finalmente, presidente, una tercera reforma, tributaria, a las transacciones bancarias, hasta el 1%, son las tres reformas puntuales, con ello, vamos a recaudar, el dinero necesario, para los gastos fiscales, llamados así, pero que ustedes saben, nuestro modelo socialista, va destinado, en gran medida, el 70% a la inversión social, salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera, de ahí, esa masa monetaria, va para las misiones, y las grandes misiones, socialistas. Hemos dado, en el clavo, poner en el centro, el salario, el trabajo, la familia, el ser humano, la sociedad, y todo lo demás, debe recomponerse, debe reequilibrarse, debe equilibrarse, y revalorizarse, en función, de la creación, y distribución, de riqueza, para el trabajador, para la familia, para la sociedad, ese es el centro, de nuestro pensamiento, este programa, de recuperación económica, ha sido hecho, con el corazón chavista, con la mente estratégica, bolivariana, y con, sustancia, experiencia, y capacidad, venezolana, Made in Venezuela, con ayuda, de expertos, hermanos y hermanas, de Suramérica, de América Latina, del Caribe, y de las Europas, también, ha sido bien pensado, hoy hemos dado, el primer paso, mañana el segundo, el tercero, cuidemos cada cosa, y vayamos, reequilibrando, que será fácil, no será fácil, que será sencillo, no será sencillo, será un combate, diario, para reequilibrar, y revalorizar, la vida tuya, compatriota, permanentemente, es un nuevo modelo, poscapitalista, para superar, las aberraciones, del modelo, de guerra económica, capitalista, ultraliberal, que ha destruido, tu salario, tu ingreso, tu capacidad de compra, compatriota, ha llegado la hora, lo dije, y explotó aquella bomba, se acuerdan, ha llegado la hora, de la revolución, económica, ha llegado la hora, de que entre todos, construyamos un nuevo modelo, productivo, nacional, independiente, autosustentable, diversificado, un nuevo modelo económico, si, poscapitalista, justo, si se puede Venezuela, claro que se puede, superar el capitalismo, neoliberal, si se puede América Latina, no depender, de fondo monetario, si se puede, conseguir nuevas fórmulas, he dicho, que no será fácil, he dicho, que no será sencillo, pero también digo, que lo lograremos, que lo vamos a hacer, como siempre les he dicho, hace un año, los llamé a la constituyente, a la paz, y lo logramos, hoy tengo la fórmula, aquí en la mano, tenemos la fórmula, en la mano, hemos arrancado, hemos arrancado, como decía, el Quijote, si la derecha ladra, es porque cabalgamos, Sancho, cabalgamos, pueblo, sigamos cabalgando, vamos a seguir trabajando, vamos a estar en la información, 24 horas al día, pendiente mañana, pues, para seguir trabajando, todo el mundo, a trabajar, a producir, a crear, una Venezuela, próspera, verdaderamente, en crecimiento, y a recuperarnos, definitivamente, la recuperación, el crecimiento, y la prosperidad, solo vendrá del trabajo, del esfuerzo mancomunado, y de la unión nacional, muchas gracias Venezuela, vamos a seguir aquí, trabajando en equipo, con la fe puesta, en nuestro pueblo, con la fe puesta, en los grandes logros, de nuestra patria, y desde aquí les puedo decir, con Bolívar, con Chávez, que viva la patria latinoamericana, que viva, que viva Venezuela, que viva, que viva el programa de recuperación económica, que viva, hasta la victoria siempre, venceremos, siempre venceremos, gracias, chao.